Se que no tengo veinte años, como esos que perdí Que mi vida se ha acabado, y tú empiezas a vivir Ahora que tengo la experiencia, que los años me enseñaron Y que disfruto los momentos, cuando estoy a tu lado Ahora que mis cabellos se hacen blanco, que me crece de caminar Que me crece de vagar Tú has llenado ese vacío, que en mi vida siempre ha habido Y me ha hecho soñar a tus veinte años Tus veinte años, me enamoraron, me ilusionaron Tus veinte años, yo quiero ser un lobo soñador Quisiera ser el dueño de eso Tus veinte años, me hacen soñar, me hacen vivir Tus veinte años Yo quiero ser un lobo soñador Porque contigo eres un cierto, yo en el amor Me hace sentirme niño, cuando estás cerca de mi amor Como adoro esos momentos, que juegas junto a mí No hagamos caso de la gente, que en el amor no hay edad Vivamos solo el momento, y nada más Ahora que mis cabellos se hacen blanco, que en el amor no hay edad Ahora que mis cabellos se hacen blanco, que me canse de caminar Que me canse de vagar Tú has llenado ese vacío, que en mi vida siempre ha habido Y me hacen soñar, tus veinte años Tus veinte años, me enamoraron, me ilusionaron Tus veinte años Yo quiero ser un lobo soñador Quisiera ser el dueño del amor Quisiera ser el dueño del amor Tus veinte años, tus veinte años Y ese vivir, y ese soñar, tus veinte años Yo quiero ser un lobo soñador Porque contigo he descubierto yo el amor Tus veinte años Me enamoraron, me ilusionaron, tus veinte años Yo quiero ser un lobo soñador Quisiera ser el dueño del amor ¡Suscríbete al canal!